y hola a todos aquí gaspar sin y esto es heavy rain vamos a jugar a este grandioso juego nunca lo he jugado y lo tengo comprado hace de hace mucho tiempo en la de p store así que ya que lo tengo comprado lo quiero traer para youtube y ya que tengo mucho tiempo sin grabar vamos a darle con todo vamos a pasar este juego aquí grabando un par de capítulos y subiendo la youtube no así que espero que todo se escuche perfecto que todo esté bien tengo mucho tiempo sin grabar pero vamos a darle vamos a retomar esto de grabar para youtube vamos a retomarlo y vamos a darle con todo quiero quiero pasarme este juego no sé de qué trata no sé de qué es pero sí sé que es un buen juego se llama heavy rain y para todo lo que lo quieran buscar y nada vamos a comenzar nueva historia nunca lo he jugado ni nada y lo que tengo en continuar es que estaba probando el juego aquí y la configuración y la cosa y bueno a darle a darle a darle nueva historia espero que todo esté bien y nada vamos a hacer unos capítulos de media hora a 40 minutos para subirlo a youtube bien que lo puedan ver bien porque hay mucha gente que no le gustan los vídeos muy largos así que de 30 a 40 minutos van a hacer los vídeos y nada eso es lo que vamos a jugar y vamos a darle con todo de nueva historia nunca lo he jugado vamos a ponerle de nuevo cuantin dream este cuantin dream es de los creadores de de beyond to soul y y de otros juegos que son robots no me acuerdo ahorita mismo que beyond to soul y el otro juego no 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 me sale ahorita el nombre tiene varios juegos ok este es el inicio del juego así comienza estamos durmiendo parece ah y lo voy a jugar con el control de xbox ya que creo que es más fácil jugarlo así o no sé si jugarlo con el teclado pero como este es la primera vez que lo voy a jugar así que no sé igual pruebo primero con el control y si veo que no se me da bien bueno lo juego con el teclado para integrar te muevo el joystick derecho como se indica que este es el tutorial por decirlo así que no le van a hacer para levantarla en la cama ok e intenta hacerlo lentamente para controlar la velocidad de la animación ok lo vamos subiendo con calma y con pereza ahí está ahí está pero se ve bien que bonito se ve por ahora se ve bonito usa jet y quiero para orientarte y caminar ok este es para caminar estos somos nosotros Ok, este es el armario Tengo que subir la palanca Ah, la subo Subo y la bajo Ok Pero vístete O sea, no quiere ponerse ropa Puedes escuchar lo que piensa tu personaje Si Pussy mantiene el ET No, en serio Ducha Ah, quiere bañarse Ok Será mejor que me pegue una ducha y me vista Antes de ir abajo Oh, está en español Qué bonito Ok Sí, sí, porque cómo no vamos a vestir Si no me he duchado Eso no se puede, eso no se puede No somos así Ok, vamos a ver dónde está la ducha Esto qué Me he ido de comprar Recogeré a los niños del colegio A la hora de comer Y luego volveré Para preparar la fiesta de cumpleaños De Jason No trabajes demasiado Te quiero Yo también te quiero No sé quién es Pero yo también te quiero Yo también te quiero Ok, ¿esto qué es? Ok Este es un periquito Un pajarito Interesante Este juego Se ve bueno Se ve bueno Ok ¿Dónde está el baño que él quiere ducharse? ¿Será este? Oh, perfecto Y la toalla y la cosa ¿Cómo nos vamos a secar? Oye, oye, oye Se ve interesante Comenzamos bien Es como una persona normal Que como todos tenemos Las necesidades y las cosas Ok Y baja la cadena Y ya sale Ah, por eso quería venir al baño Y... Pero no se va a bañar Entonces ahora sí me puedo vestir A ver No, igual no Igual no deja vestirse ¿Será que tengo que ir a desayunar? Puede ser que tenga hambre Yo no sé Ok Vamos a investigar Vamos a investigar por ahí Vamos a investigar Ah, este es para lavarse los dientes Vamos a lavarse los dientes Como toda persona normal Qué guapos somos, eh Ah, que yo tengo que restregarme Yo mismo Dale, 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 dale Dale, dale, dale O sea, píllate bien, eh Para arriba Oh, que mágico, bro Qué realista Qué realista No me moleste Interesante, eh Se llama Heavy ¿Ven este juego? ¿Esto qué es? El móvil ¿Esto qué es? Ah, la rasuradora Cuando ha perdido el tiempo Le dices El joystick derecho Es promoverte lentamente Uy, uy, uy Le di muy rápido, eh Tiene que ser lento Ahí está, ahí está Después lo hace automático Para arriba Oh, ya me he rasurado Para arriba Para arriba de nuevo Ahí va Ahí está, ahí está Me quité los pelitos Que tenía por aquí ¿Esto es para qué? Para ver el mal espejo Ya estoy guapo Ya estoy guapo Me falta bañarme No más No sé si se pueda, ¿no? Pero aquí mismo está la ducha, eh Mira la ducha con el stick derecho Oh, si se va a bañar No me molestes Si, si, si se baña Pensé que no se bañaba, eh Pensé que Oyo, oyo, oyo Cuidado Cuidado, eh Se ven las nalgas Guau, qué realista, bro Qué realista Estoy sorprendido Con el realismo que tiene, eh Ay, que me tengo que secar yo mismo Dale, 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 dale Que nos tenemos que poner ropa, eh Que nos tenemos que poner ropa Interesante ¿Ya me estoy vistiendo? Ya me puse ropa íntima, eh Ok, ya estamos bañados Imagino que ahora sí Tengo que ir al armario a vestirme Elevé para cambiar los ángulos de la cámara De explorar el entorno Ah, ok Para cambiar la cara Uh Qué bien si me puedo vestir Para ver Ahora sí me puedo vestir Ya después que me he bañado Ok, y agarra la ropa Que él quiera No la puedo elegir Una que él quiera Que ya no tengo que poner pantalón Ni la cosa, eh Este video hace como Un primer contacto Un primer contacto Porque es la primera vez Que juego este juego Lo compré, bendita Hace meses atrás Y nunca me dio Por jugarlo Pero yo y que Ya que había grabado Para YouTube Bueno, vamos a darle, eh Vamos a pasárnoslo Ok, este Para salir Si quiero ver afuera Para tomar el aire Pero qué realismo De verdad, eh Qué realismo Ok, ya para acá no hay nada Estoy simplemente Explorando Vamos a explorar Toda la casa adentro Y ya ve qué hay Ok, igual deberíamos Cerrar la puerta No, así que entre Que entre algo ahí Y después nos mate Jejeje Todos Este quién es Mi esposa Será Si es mi esposa Tengo tiempo Antes de que lleguen Grace y los niños Lo mejor será Que me ponga a trabajar ¿Y dónde? Ay, qué trabajo de casa En serio Espérate ¿Qué hay para acá? Ok Esta era la ducha El baño Ok Papá Papá Y ya para acá No había Ok Este es el baño Acá Pero qué Del loco El retreto está acá Y la ducha está allá En habitaciones Se para Primera vez que veo esto Ok Este es el cuarto De los niños Y esto para qué Ah Voy a hacer malabares O X Y B A X Y B Oh Que estoy pro No falle No se me cayó Ni una Qué interesante Este juego Que este es el cuarto De mis hijos Imagino O de mis niñas Es un camarote Es un camarote Tengo Tengo dos Entonces Esto para qué Para cerrar La puerta Ah no Esto es para agarrar De nuevo Las pelotitas No 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 quiero hacer malabares Ok Salimos Vamos a seguir Explorando Vamos a seguir Explorando Ok Hice mi cuarto Imagino Que ya Tengo Que bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Cambio el ángulo De la cámara Ahí está Vamos a explorar Acabo Imagino Directa En la cocina Los pensamientos Personajes Cambian Segura situación Escúchalos Con regularidad Jardín Hace un día Genial Quizás pueda relajarme Un poco En el jardín Ok Quiere ir al jardín Pero Pero No vas a desayunar Y el jardín Está acá afuera Este es el jardín Está la gente Jugando Por ahí O este Para irme Ok Esta es la prueba Principal Este no es el jardín El jardín Pero Primero No No quieres No quieres desayunar Me muero Por un café Si Café 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 Bro A este Para ver Si Si Necesitamos Un café El café Esencial ¿Dónde está el café? Ah Aquí está La tacita El café El café Es lo máximo Tómatelo Y yo me lo tengo Que tomar Y todo Bro Cuidado Te quemas ¿Ya? Un sorbo Esto acá ¿Qué es? Ah La nevera Oh Jugo Agarró Agarró Un jugo Ay Lo agita Lo revuelve Ahora se lo toma Nomás va a desayunar Un jugo Ok Tenía sed Oh Interesante Este Me está encantando Ok Este es el desayuno Son uvas Son uvas Uvas Que al parecer No tiene mucha hambre Espero que Grace Haya conseguido Un regalo Para el cumpleaños De Jason Jason cumpleaños Jason imagino Que es mi hijo Grace imagino Que es la esposa Ok Es que cumpleaños Están preparando Todo Para el cumpleaños Ok Ese es el jardín Que él quería ir Él quería ir al jardín Pero Estoy explorando Una arquitectura Pero no sé Donde él trabaja La verdad es que No sé Donde él trabaja ¿Qué está viendo? Los diseños de las casas Ok Cambio el ángulo De la cámara Acá ¿Esto qué es? Música Venga Papá Ok Quiere ir al jardín Vamos para el jardín Es el que él quiere ir Este es el jardín Imagino Eh No, no Con esto Aquí es la de abrir Perfecto Sal Pues Quiere ir al jardín Vamos a ver ¿Qué podemos hacer acá afuera? Él quiere ir al jardín ¿Esto qué es? Unas espadas Unas espadas Bro De loco eh Y ni las recoge Y ni las recoge Y la vuelve a poner ahí mismo Le va a poner ahí mismo A ver qué piensa Tal vez haya algo en la tele Tal vez haya algo en la tele Podría sentarme en el sofá Y relajarme hasta que vuelvan Grace y los chicos Casi es la hora de comer Grace y los niños Volverán enseguida Ah, que lo puedo tirar Oh my god No me moleste Que es real bro ¿Qué pasó? Ah, ya llegó Ya llegó la esposa Digo yo que la esposa Grace Aquí tengo dos ojos Tengo dos niños Tengo dos niñas Así que hoy es tu gran día Ya soy un adulto Con diez años No eres precisamente un adulto Pero ya te queda menos Ya puedo conducir tu coche Creo que tienes que esperar un poco Un poco, un poco Crece más Sí, sí, sí Vamos a ayudarle Vamos, vamos Agárralo, agárralo El paquete Que tiene trae tres Ah, que tengo que apretar Los dos botones Ok, y aquí Ah Y mantenerlos los dos Tengo los dos botones apretados Los dos a la vez Ahí está Sabes lo que me ha costado Mantenerlos a raya ¿Qué tal tú? ¿Has conseguido trabajar algo? Ah, la verdad es que no Lo he intentado Pero no acabo de rematarlo Espero que me llegue la inspiración Porque tenemos que presentar Los planos al cliente El mes que viene Ah, yo soy como Que un diseñador Un arquitecto No me va a dar tiempo A terminar Antes de que lleguen Los amigos de Jason ¿Me ayudas? Debería haber platos En el armario Del salón No hay problema Yo me encargo Ok, vamos a buscar Los platos Los platos Y está en el armario En el salón Me toqué Un carro con torremoto Mira y me pongo a jugar No busqué nada de los platos Que loco, eh Tenemos que ayudarnos Ya me regalé Solo comprobaba Que todavía Ya me regalé Sí, claro Eh, los platos En el armario Bro Y aún está el armario ¿Y aún está el armario? El armario El armario El armario Sí, sí Pero es que Están en el armario Del salón ¿Verdad? Es que no se aún están ¿Y aún está el salón? Acá Hola ¿Y dónde está el salón? Que no sé dónde está De loco, eh No sé dónde está Para acá Para acá ¿Será? ¿Qué hay para acá? Ok, esta emisión de trabajo Soy un arquitecto Un diseñador Grace, esposa mía No se dónde están los platos No se dónde están los platos En el mostrador ¿Dónde está el mostrador? Tiene que estar aquí en la cocina Ah Ah, que ya los vi ¿Serán estos? No No, no me deja cogerlos ¿O por acá? Tío, pero esos son los platos En el mostrador Me dijo ¿Serán estos? No me deja cogerlos, eh Los platos deberían estar en el armario del salón En el armario del salón El armario Este es la televisión Aquí no veo platos A menos que estén acá Ok, esta es mi zona de trabajo Pero Y los platos Tío, no encuentro los platos ¿Será que no tenemos? No, pero es que no sé cuál es el salón Los platos Deberían estar en el salón Los platos ¿Aquí? Au Ok, están aquí Tío, qué salón No me especificaba nada Sí, señor No, no los No los No los Eh, Ketan Dijiste que ibas a tener cuidado Lo siento, tendré más cuidado Ah, tengo que darle suavecito Tengo que darle suave Con calma Con delicadeza, eh Nadie que ¡Pah! No, 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 no Con calma No hay que estrellarlos, eh Suavecito Ahí, ahí Ya tenemos el plato listo, eh ¿Qué más quiere mi esposa? Vamos pan de ella, eh A ver en qué la podemos ayudar Oye, oye, oye Muy hermosa, eh Ah, es que me rasuren antes de la mañana Ey, ey, ey Un besito, eh No hemos ni desayunado No hemos ni desayunado Sé lo que estás pensando, Ethan Ah, pero este no es un buen momento Lástima Lástima, te lo pierdes Tengo que concentrarme en la fiesta Seguiremos con esta conversación más adelante Me encanta Que esté Completamente en español Porque así no tengo que estar leyendo tanto y la cosa Y ya el juego va contando todo, ¿verdad? Así que me encanta eso Es full español Ayuda ¿Te ayudo en algo? No, gracias Ya me apaño yo Ok, ya no necesito ayuda Eh Jason, regalo ¿Encontraste el regalo para Jason? Sí, lo recogí en la tienda esta mañana Hemos tenido suerte Era el último que quedaba ¿A qué hora llegan los amigos de Jason? Eh, sobre las dos de la tarde Oh, madre Espero mantener la situación bajo control Como el año pasado Está preocupada ella, eh Jason parece feliz Sí Es increíble que ya tenga diez años Parece que fue ayer cuando tonteábamos en la universidad Nos hacemos viejos Sí, sí Ya, ya estamos viejos, eh Ya los niños tienen diez años Va para diez años, ya Guau Ok, entonces voy a ver si puedo trabajar Ya que no trabajé No sé si él tiene que hacer algo ahí Así que vamos para acá Para el salón Y a ver si podemos trabajar, eh Siéntate Ok, está estudiando arquitectura Porque está diseñando los planos RT RT ¿Para qué es? Ah, no RT es para irme No, no, no Quiero irme Quiero trabajar Quiero trabajar Quiero trabajar Concentración Ok Va a dibujar, eh Ah, que me voy a hacer un plano Eh Para abajo y para acá Y ya después lo hace automáticamente Interesante, eh Tiene habilidad dibujando Y Tiene habilidad dibujando, eh Ve Tengo que apretar los botones rápido Y aquí Tengo que apretar los botones rápido Porque él sigue dibujando Mira, mira, mira Se está inspirando Oh my god Ya tiene una casa Ya tiene una casa, bro Ya tiene un bocito, una casa ¿Y ahora qué? Suavecito, eh Con calma Le di muy rápido, bro Sí, con calma Esto es con paciencia, eh Tiene que hacer la línea Y Ah, tengo que hacerlo apretado LB B X LB Todo lo tengo que dejar apretado, eh Ah, tengo tres botones apretados a la vez Para poder que él siga dibujando Y trazando las líneas Lo terminó Vamos a ver si lo puedo terminar Vamos a ver qué más me pide hacer Ah, rapidito Ah, lo está detallando ahora Le borra todo lo que está mal por ahí Ya, rapidito Oh, qué bonito está quedando, eh Este juego es súper realista Me gusta De todos esos detalles Me gusta, me gusta Es que las críticas dicen que este es un buen juego Qué más tengo que hacer Vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a terminar el plano Ok, lo está sombreando ahora Estoy moviendo la palanca, eh Hay que moverla rápidamente, dice Tío, pero que Hasta que desaparezca Lo estoy haciendo, eh Ah, pero tiene que ser más rápido Oh, tenía que cerrar Ay, fallé En serio Le estoy dando rápido, bro Ya dañé la palanca Ve Mueve el stick derecho rápidamente Hacia atrás y adelante Hasta que desaparezca Bueno Ah, lo completé De nuevo, de nuevo, de nuevo El man, un artista, eh Sabe dibujar Mira cómo está quedando Qué bonito El revés Lo dejo apretado La palanca hacia acá Y le doy toda la vuelta Ah, le hace la firma Debería tenerlos terminados para el lunes Ah Guau, ya lo terminé Al final lo firma Ok, lo quiere terminar para el lunes Y que él piensa ahora Qué quiere hacer Terminé Ahora puedo relajarme Y disfrutar del día Ok, ya trabajó Ah, ok Ya trabajó Mira cómo quedó Quedó bonito, eh Quedó bonito Ok, entonces aquí ya no tengo que hacer más nada No, ya trabajó Ya, ya trabajó Ya entonces puede relajarse Creo que saldré fuera A jugar con los niños Ok, va a dedicarle tiempo a los niños Vamos a jugar con ellos, eh Ya está Soy libre como el viento Oye, cinco minutos, eh, chicos Después tenemos que comer Que tus amigos llegarán pronto Vale, prometido, mamá Cinco minutos nos dio para jugar, eh ¿Quién va primero? Yo primero No, yo primero Yo Calma, muchachos Por turnos Ok, ¿quién va primero? Yo primero Yo primero No, primero yo Vamos con este Vale, Jason Hagamos el helicóptero Toma, gale vuelta la palanca No me moleste Cuidado, lo suelta, eh Lo suelta y se mata Lo suelta y se mata Le da suelta y se mata Me mareé Me mareé Me mareé Ahora con el otro, eh Me toca a mí A Dejo A apretado X A X Los dos botones Prepárate Allá vamos Cuidado, estrellas Cuidado, estrellas No, no, el otro era más divertido, eh Este avión Este avión como que no me gusta Y como que no vuela Ok, para acá no se puede ir Hay que dedicarle tiempo a los niños Eso es bueno, eso es bueno Me gusta Este es realismo, eh Ya, ya, jugamos Ya jugamos Ah, los voy a alzar los dos Ah, rapidita Oh my god Los alzo de verdad, eh Que fuerte que soy Que fuerte, eh Los niños están contentos Se activó una musiquita, eh Ah, que Ah, que voy a jugar las espadas No me moleste Estamos en Star Wars, eh Estamos en Star Wars Somos un Jedi Pa' abajo Oh, lo herí, eh Lo herí, lo herí Yeah Me curo, eh Vamos, vamos No puedo dejar que mi hijo me derrote Uh, lo corté Pa' abajo, venga De la pierna Le estamos ganando, eh Ah, rapidito Vamos, que me vence Ahí está, ahí está, ahí está Le estamos ganando a mi hijo, eh Pa' abajo Gané 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 Ya vamos, ya vamos, vamos A comer Es el desayuno, imagino yo Es el desayuno Vamos a cerrar la puerta Ok, no la puedo cerrar Ah, falta un niño Falta un niño ¿Por qué no está Sean en la mesa? No debería andar lejos Eh, Sean Falta nuestro otro hijo, eh ¿Estará afuera? No No está afuera, eh Arriba Vamos a subir Ahora El hijo se ha perdido En el momento que van a comer El hijo se ha perdido Que vamos a buscarlo por acá Si está en el baño o algo Ah, está aquí ¿Qué ocurre? Es Merlin Está muerto Ay Está muerto Y es culpa mía No, no lo es, Sean Por supuesto que no es culpa tuya Daría lo que fuera Para que volviese a la vida Sabes, Sean Hay ciertas cosas Que no tienen que pasar Aunque no queramos Oh, se le murió el El pajarito Se murió el pajarito Lo sé Se murió el pajarito, bro No duró nada en el juego El pajarito, eh Falleció Y entonces Y no vamos a comer Entonces ¿Esto qué es? ¿Sabes? Al final no comimos Por decirlo así O salimos a pasear Salimos a pasear Imagino Nos vamos a compartir En familia Están en el centro comercial O sea, tan normal Un día de shopping Un día de compra Me gustaría echar un vistazo A unos zapatos para Sound ¿Puedes vigilar a Jason un momento? Prometo no tardar mucho Claro, no hay problema Le voy a comprar los zapatos Nos quedaremos aquí, ¿verdad Jason? Vamos, cielo Ahora se aburre Entró a comprar los zapatos Qué guapo, eh Uy, que se va el niño, eh Que se va el niño Vamos tras él Que se va Está como enojado Está como enojado No hace caso, eh Y no puede correr, eh No puedo correr Para alcanzarlo Y no hace caso, eh Ya casi lo tenemos Ya casi Quiero un globo Quiero un globo Son dos dólares, señor Jason, espérame Espera a tu padre, hijo Aquí hay demasiada gente Son dos dólares, eh Está buscando los dólares Me estoy revisando los bolsillos No tengo dinero, eh En la parte de atrás Allá va el globo, eh Allá va el globo Por allá iba el globo Es imposible probarse unos zapatos Con tanta gente ¿Dónde está Jason? Estaba aquí hace un momento Le compré un globo Y al girar me había desaparecido Un desaparecido ¿Qué quieres decir? Quédate aquí Iré a buscarlo Vuelvo el señor Iba con el globo Por acá, eh Por no sé ¿Dónde habrá cogido? Iba por acá Podemos entrar aquí Y no está Se perdió el hijo, eh ¿Está preocupado? Es una preocupación Que tú no encuentres tu hijo ¿Eh? Acá no está Vamos a buscarlo por todos lados Acá tampoco está Vamos a bajar las escaleras, eh A ver si es que bajó Veo el globo Me pareció el globo, eh Me pareció el globo Hay un globo rojo Por allá, eh Hay un globo rojo Ahí hay Aquí está el globo, eh Jason ¡Jason! 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 El globo se desapareció, eh Hay otro globo Acá Pero no hay Jason, eh Ah, sí Ah, sí Pareciera que sí, eh Ah, ese no es Ahí hay otro globo rojo Hay que ir varios Hay varios globos Vamos por el de acá Buah ¿Cuándo le cogió? ¿Dónde está el globo? Creo que es este Mierda Mierda Ese es Ese es Jason, sí ¿Qué hace en la calle? ¿Qué hace en la calle? Uh ¡Jason! ¡Jason! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No, Jason! Un accidente ¡Qué triste! Ojalá no haya fallecido Ojalá no haya fallecido Uff Comienza triste el juego Después que todo iba súper bien Después que todo iba súper bien, bro Sony Computer Entertainment Esta es la intro Quantum Dream Production La producción de Quantum Dream El sueño cuántico El Quantum Dream Dream es sueño O Dream es soñando Algo así Algo así, eh Esta es la intro Del juego Wow Qué realismo, bro Qué realismo Me ha gustado, eh Me ha gustado el realismo Que contiene Heavy Rain Si se llama el juego, eh Wow Se ve impresionante, eh Me gusta, me gusta Para ser el primer contacto Me ha gustado el realismo Y todo lo que contiene Los detallitos Todo lo que puedes usar Es impresionante, eh Charles Coutier Coutier Está presentando A todas las personas Me imagino que estuvieron involucradas En el juego Como si fueran los créditos Pero es la introducción Todos los que participaron Para que el juego Se hiciera posible Wow O sea, como el juego Empieza sin introducción Te deja jugar un rato Te deja por lo menos O sea, te deja hacer Por decirlo así El tutorial Porque te enseña A controlar el personaje Y la cosa Y ya después Todavía sale la introducción Interesante La dinámica Interesante Interesante No sé cuándo guarda No sé si guarda Automáticamente El juego O qué Voy a fijarme Si puedo guardar Yo mismo Dos años después El nivel de dificultad Continúa De partida Pero es que no sé No sé dónde guarda No me sale Ni un simbolito Que haya guardado O algo Todavía está La introducción Han pasado Dos años Después Ah, mamá Tiene un niño El otro falleció Entonces El otro falleció O sea Que no lo pude Proteger Nada Uff Bueno No sé si el juego Ha guardado O qué Porque no me sale Para guardar Eh Idioma Nivel de dificultad Juego Videojuego Con regularidad Gráfico O sea No me sale Para guardar Pero bueno Voy a ir dejando Este primer contacto Por aquí Ya llevamos 43 minutos Eh Y nada Espero que les haya gustado Este primer contacto De Heiviray No sé si guardó Si no guardó Ni modo Voy a tener que después Jugar para llegar Aquí de nuevo Eh Así que vamos a darlo Por aquí Por este primer video Primer contacto Eh Si les gustó Denle un like Al video Comenta cualquier cosita Y suscríbete a mi canal Y activa la campanita Para No te pierdes Ningún contenido En un futuro Y nada Lo voy dejando Por aquí Me despido Y nos vemos En un próximo video Dios primero Y se despide Gaspar Sin Eh Lo voy a dejar Por aquí Sin más